No, hombre, por Dios, pero es que... ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Que no aprendes la lección? ¿No has aprendido? ¡Los Fonseca somos rudos! ¡Los Fonseca no nos dejamos de nadie! ¡Los Fonseca somos rudos! ¡Los Fonseca no nos dejamos de nadie! Gracias. Bueno, ¿cuál es la exigencia de Berta? Nada más y nada menos que Andrés Bustamante sea el padrino de la boda de Bárbara y Tomasito. ¡Está loca! Y tú obviamente le dijiste que no. ¿Cómo? Intenté convencerla de lo contrario, pero Pacho y ella tienen esa idea metida en la cabeza. Pues que se olviden de eso porque Bustamante no puede volver a salir. Tengo a Javier Negrete amenazándome con una carta encima de mi cabeza para hundirme si eso vuelve a suceder. Aparentemente es la petición de Pacho, pues por lo que Bustamante le salvó la vida. Pues habla con él y dile que se olvide. Yo no me atrevo, Miguel. ¿Por qué no mejor hablas tú con él? Explícale tus razones. Bien, hablaré con Pacho. Le explicaré que Bustamante es un preso y no puede entrar y salir cada vez que al quiera. ¿Y dónde se habrá metido esta muchachita? Seguramente se escondió para demostrarnos que no se quiere casar. Barbarita, Barbarita, ¿qué locura estarás cometiendo? ¿A dónde te fuiste con ese uniforme de reo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Con qué cara voy a ver al coronel y a la señora? Ay, ¿dónde estás, por Dios? ¿Dónde estás? ¡A ver el mundo al comedor! ¡Háganse cuenta que tienen hambre! ¡Al comedor con el mundo! ¡Al corte! ¡Juntos! 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 Pidaña, yo entretengo a Mejía. Tú escóndela allá adentro. Yo me quedé a dar de Andrés. Mejía ya nos vio. ¿Qué pasa con ustedes? Bustamante, ¿no le oyó decir que quiero que todos estén en el comedor? ¿Qué pasa, pidaña? Sargento, es que la verdad no tenemos apetito. Preferimos quedarnos acá un rato. ¡Nada de eso! Usted parece que el reglamento no le quiere entrar por las buenas. ¿O es que cree que porque soy bueno con usted me va a faltar al respeto? Pues se equivoca. Así que al comedor. ¡Usted! ¡Usted! Por favor, sargento, por favor. ¿Qué pasa, Bustamante? ¿Qué pasa, Bustamante? ¿Quién es este? Y usted le mandó saludos, sargento. ¿Cómo hizo para llegar hasta aquí? ¿No se ha dado cuenta de lo grave de esta situación, señorita Santana? Por descuido suyo y de sus hombres, vejía. Y si no logra sacarme de aquí sin que nadie se dé cuenta, mi papá se va a enterar de su ineptitud. ¡Un momento, señorita! Conmigo no juegue. Lo que usted ha hecho es sumamente grave. Y el primero en decírselo a mi coronel voy a ser yo. Tranquilo, sargento. Esta es una situación que no les conviene a ninguno de los dos. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo se coló con los prisioneros? ¿A qué horas? ¿Cómo fue? ¿Qué quiere que nos quedemos aquí todo el día hablando de detalles, sargento? Le exijo que me saque de aquí inmediatamente. O como dice el señor Bustamante, esta situación va a ser muy difícil para los dos. Muy, sargento. Yo quiero que quede claro que no tengo nada que ver con esto. Pero si la deja salir, vamos a estar todos contentos. Y fuera de eso. ¡Cállese, tiraño! ¡Cállese! Voy a decirle algo, señorita. No tengo la más remota idea de cómo hizo para llegar hasta aquí. Pero sí debió pensar en algo antes de cometer semejante locura. Este es un penal de máxima seguridad. Y ningún prisionero sale de aquí con vida. Así sea la hija del mismísimo coronel. ¿Quedó satisfecho, coronel? Sí, Micaela, gracias. Tiene buena mano para la cocina. Y para muchas otras cosas. Ya verás, Micaela y yo te estamos preparando una sorpresa. Ya veré. Bueno, me voy a hablar con Pacho Fonseca a ver si hiciste esa absurda idea de tener a Andrés Bustamante de padrino de bodas. Por cierto, Bárbara no pensará venir. Micaela, dígale a Griselda que venga. Sí, señora. Señora. Griselda, ¿no habrá manera de localizar a mi hija? ¿O será que usted le dijo que pensábamos adelantar la boda y está haciendo un ataque de rebeldía? ¿Sabe qué, doña Esther? Yo no se lo había querido decir, pero ya que lo menciona, yo no tuve que decirle absolutamente nada sobre el adelanto de la boda. ¿Y cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? Por labios del padre Morán. Ahí lo tienes. Se enteró por una tercera persona de esta decisión y nos está dando otra prueba de su rebeldía. Ya me escuchará. Has perdido el control sobre ella. Griselda, ¿por qué no me había dicho esto antes? Usted no hace más que cometer errores. ¿Qué hace Mejía con Bustamante y ese otro preso, Cubillos? No sé, pero me huele a raro. ¿No le dije que Mejía estaba en una jugada extraña? Allí hay algo feo. Así va uno conociendo quién es amigo y quién es enemigo en este lugar. Pero eso me da una muy buena idea. Voy a matar dos paros de un solo tiro. ¿Cómo así, Cubillos? ¿Qué está pensando, eh? Necesito que culpen a alguien de la muerte de Bustamante y Mejía puede ser un buen chivo expiatorio. Lo felicito, teniente. Sabe que es una excelente idea, ¿no? No se vayan a mover de aquí. Y si este estúpido de tiraña llega a abrir la boca, lo hago responsable a usted, Bustamante. Y usted, señorita, si mueve la nariz fuera de aquí, me voy directo donde mi coronel. Mejía, reconozco que estoy en sus manos. Pero también quiero que sepa que si logra sacarme de aquí va a tener una amiga el resto de su vida. No, señorita, muchas gracias. Me hiela la sangre saber que tengo una amiga como usted. Pero si logro sacarla con vida de aquí, la que me quedará debiendo muchos favores es usted.